En cuanto a lo que es ADENAC, es la sigla, lo que quiere decir es la Asociación de Docentes Nacionales de Administración General. Es una asociación que tiene ya una larga tradición, tiene más de 30 años de existencia, con una presencia constante en las distintas universidades, por supuesto en lo que hace a las asignaturas de administración y fundamentalmente de administración general o principios de administración, administración 1 como se la llame, y tiene a su vez 5 regionales, una de ellas es la regional centro-oeste, dentro de la cual está la Universidad de Río Cuarto, y cada una de esas regionales hace un regional generalmente de una vez por año. Y eso es muy auspicioso porque, como digo, muestra la vitalidad de la organización. Y en todos los lugares donde hay áreas de administración. En esta ocasión, ¿cuál va a ser la propuesta o la temática? ¿Se va a abordar algún tema específico para tratar en este encuentro regional? Fundamentalmente el eje conductor es la región, en este caso la región, diríamos, sur de la provincia de Córdoba. Y los expositores están relacionados con distintas organizaciones importantes, señeras diría yo, en esta región. Y después hay exposición también de trabajos que se hacen desde las universidades, gente que está en el área de administración de las universidades de la región. ¡Gracias! 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 Gracias.